Tengo ahí verteando este hilo, para volar una chichuigua ahorita ¡Ay, Kilio! ¡Yelé, mi amiguito John! ¡Mire el avión que me ha regalado! ¡Yelé, amiguito! ¿Qué tecnología? ¿Un avión de papá y baile? No, amiguito, tenemos un avión de papá y no, esto es algo mucho más malo ¡Yelé, amiguito! ¿Y de qué avión te está hecho ese avión? ¡No, amiguito! Esto es un material bueno, porque me lo trae yendo a Nueva York ¡Yelé, amiguito! ¡Pues avión bien! Sí, amiguito, vola muchísimo, vamos a volarla para que tú veas Sí, amiguito, pero yo lo voy a hacer primero ¡Pues está bien, toma! ¡Yelé, amiguito! ¡Por que tienes fuerza! Amiguito, se nos hace y tú verás cómo es ¿Viste, amiguito? ¿Cómo es? ¡Yelé, sí, amiguito! ¡Lárgalo por acá! ¡Ahora! ¡Ya verás, amiguito! ¡Ya largo y lo voy a tirar! ¡Yelé, amiguito! ¡Eyelé, amiguito! ¡Para tú no eres acróbata! ¡Apára, toma! ¡Eyelé, amiguito! ¡Apárala de una vez! ¡Míralo aquí, amiguito! ¡Amiguito, es para acá, no para allá! ¡Amiguito, apárala ahora para que tú veas! ¡Eyelé, amiguito! ¡Eyelé, amiguito! ¡Eyelé, me di un golpazo! ¡Sí, amiguito, te di un golpazo y para que cojas para que ha tirado con los ojos cerrados! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Tú vea, amiguita, ahora sí! ¡Eyelé, amiguito! ¡Apárala! ¡Eyelé, amiguito, lo enganchaste! ¡No, amiguito! ¡Ese fue parte de la acrobacia! ¡Ah, pues va a buscarlo, que te espera aquí mismo, sentado! ¡Está bien, amiguito, espérame ahí! ¡Amiguito, no te acrobusques, que yo la voy a bajar! ¡Ey, ya! ¡Le ponió la tumba de una vez! ¡Pero yo no la alcanzo! ¡Ey, amiguito, tú no sirve ni para eso! ¡Vete a pegar que lo voy a tumbar yo! ¡Ah, bueno, está bien, amiguito! ¡Vete, amiguito, lo que pasa si era! ¡Amiguito, no vamos a seguir jugando! ¡Ah, amiguito! ¡Yo no puedo jugar contigo, porque tú ni un avión se me tumbaron! ¡Amiguito, pero damos otra segunda! ¡Te voy a retirar la última vez, porque me voy! ¡Prepárate, amiguito, que voy con toda mi fuerza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Marquilio, que tiro! ¡Pero Marquilio se fue!